¡Adiós! 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 Soy cordobés Me gustan los bailes Me siento en el aire Así tengo que cantar De las ciudades de las mujeres más lindas El verde de la vida Maldrada sin par Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el asesor De Córdoba capital ¡Adiós! ¡Ay! 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 Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tunga, tunga del mejor, es nuestro rock and roll Y a la mona idolatramos, sepárenlo, porque hay que descansar De todo lo que bailamos, beso a beso Y el martes en caravanados, otra vez hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravanados, otra vez hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés, es el vino y la jota Y lo tomo sin soda, porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, así tengo que cantar Soy de alta cordobés, donde está la gloria Huesca en el Quirosa, talleres Tolobe Y si querés yo te llevo para el Berlín Donde están los L.C. Mi pirata cordobés, para Mariano ¡Fuera! ¿Qué está cumpliendo años? ¡Eso! De la ciudad de las mujeres mantinas Del pez de la birra, madrugada sin par Soy cordobés, no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés, el vino y la jota Y lo tomo sin soda, porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, así tengo que cantar Y de la ciudad de las mujeres más lindas Del pez de la birra, madrugada sin par Soy cordobés, llanto sin documentos Porque llevo el acento Porque llevo el acento De Córdoba Capita Era encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste friandad y un vacío tan fuerte Que amarte en este tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Te llenan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así No puedo mentir No puedo mentir Las zonas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú, no quiero ni pensarlo amor Me hago como un brazo, hace como un niño No quiero ni pensar que no me faltes tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna que la bajaré, pídeme una estrella hasta allá me iré Pa' nunca me digas no te quiero más, porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna que te mostraré, cuando yo te pise con más te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Reggiola Las zonas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú, no quiero ni pensarlo amor Me hago como un brazo, hace como un niño No quiero ni pensar que no me faltes tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna que la bajaré, pídeme una estrella hasta allá me iré Pa' nunca me digas no te quiero más, porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna que te mostraré, cuando yo te pise con más te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Me dijiste que te ibas, y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar, sólo al final te dije adiós Sólo adiós Yo no sé si fue el orgullo, o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta sólo un, por favor Detente amor No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé No sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien Va a ser peor No sé No sé No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé No tengo valor No sé No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé No sé ni quién soy No sé ni quién soy No sé No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé, no sé, no sé, no sé Amores como el nuestro quedan ya muy poco Del cielo caen estrellas sin oír deseos Desajar una rosa es cosa de tontos A ti no interesan ya los sentimientos Como los únicos años van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amor es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar y ser amados Y estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás 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 En mi nombre, en el nombre de Daniel Cardoso Agradecido a todos ustedes Colegas, Dios los bendiga muchísimo Muchísimas gracias a Estudio Coala, a Javi, a Silvio Y a toda la gente que grabó, gracias Para todos mis amigos, con mucho cariño este tema Ahí la cola, ahí la palma, vamos Quisiera contarte cuánto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias, no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión Todo mi amor te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Alberto y sus diamantes, santiagueño Quiero agradecer a Poli Arce Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuánto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias, no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión Todo mi amor te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Te besaré con gran pasión Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote No me sirve si no veo Palmas arriba Hoy emprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una carita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Síguere, síguere, síguere Hoy emprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una carita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Cuántos años me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi corazón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Así es ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Y por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi corazón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que grito cuando yo bailo Y bailo de noche y día A todos les vuelvo loco Con mis polleras amarillas Te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco con mis polleras amarillas A todos los vuelvo loco mamá Con su polleras amarillas Al negro los vuelvo loco mamá Con su polleras amarillas Al negro los vuelvo loco mamá Con su polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco con mis polleras amarillas Te grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo loco con mis polleras amarillas A todos los vuelvo loco mamá Con su polleras amarillas A todos los vuelvo loco con mis polleras amarillas Al negro los vuelvo loco mamá Con su polleras amarillas Al negro los vuelvo loco mamá Con su polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Super, pin de yo Super, pin de yo Estás, siempre tan bonita Estás, enamoradita Ay, 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 ay Estás, tan ilusionada Será que estás, enamorada Ay, 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 ay Tus ojos parecen decir Que sientas en el corazón Tu boca sonríe feliz De nota que ronda el amor Porque estás, enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita Enamoradita, enamoradita, enamoradita Yo sé que estás ¡Súper Quintrecho! ¡Súper Quintrecho! ¡Éndale con tu padre! Estás siempre tan bonita Estás enamoradita Estás tan ilusionada ¿Será que estás enamorada? Se nota en tu cuerpo el bailar Tus ojos parecen hablar La dicha que encierras en ti Todo eso que te hace feliz Porque estás Enamoradita 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 yo sé que estás Enamoradita 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 yo sé que estás Enamoradita 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 yo sé que estás ¡Super Quinteto!